Cordero, 26 años de balismo el Clónico, soy yo. Otra vez por acá, realmente un gusto. Y bueno, ya sé que es un éxito en la fiesta, me esperé que ayer estuvo muy listo. Y bueno, espero que les guste el espectáculo que traba para hoy. Muchas gracias. Perfecto. A disfrutar. ¿Alguna vez vieron el balismo el Clónico? ¿Quiénes no lo vieron? A ver, que levanten la mano. ¿Lo vio todo el mundo? ¿Lo mantuvieron también? ¿Ustedes también lo vieron? ¿Les gustó? Y bueno, entonces no tengo más que decir. Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso, aquí, en la décima primera edición de la fiesta del queso, el balismo el Clónico del Gobierno Departamental de San José. ¡Aplausos! 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 Mi caballo perdido, y yo bailando, mi caballo perdido, y yo bailando, los estribos que llevan los son hermanos, los estribos que llevan los son hermanos. No son hermanos, sí, ni lo que siento. No son hermanos, sí, ni lo que siento. No lloren ojos míos en paguadero, no lloren ojos míos en paguadero, porque no hay quien se duela de un forateo, porque no hay quien se duela de un forateo. De un forateo, sí, ahí que me muero. Por una que se llama, ya ni me acuerdo. ¡Aplausos! Miralita acordate de José Artigas, y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros volvaron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, miralita, que te estoy buscando. Junto a la huella, miralita, yo quiero intentarlo. A la huella primero de José Artigas, y sácate el sombrero cuando lo digas. La, 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 la. Y sácate el sombrero cuando lo digas. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.